¡MÚSICA! Y bueno, en el capítulo anterior conocimos a una chica que estaba en el calabozo ese Y bueno, intentamos hacer esta misión, pero es muy difícil Hemos intentado destruir el helicóptero, pero no lo hemos podido Pero sabemos que se puede destruir con la metralladora esta Así que esa es buena señal Vale, no, con la escopeta no No con algo un poco más seguro Vale, maté a dos Muy bien Vale, a ver, vamos a tener cuidado En el helicóptero, porque una vez me dio un francotirador y la otra vez un helicóptero Eso no es bueno Vale, a ver Estoy cubriendo estos objetos Vale, cuidado Uy, empezar a darme, ¿sabes? Vale, me da una titulación, tío Vale, está a la espalda Bueno, creo Creo que me había visto, pero no he llegado a besar a nadie conversations Está elizando Pasión perfecto Voy a hacerlo ¡No es bueno que me vean! ¡No es luailón! que? si señor! ¿no es? ok parece el Ferretot a ver si le gasa alguna vamos a intentar vamos No Ahí Tío No me está apotando Ahí Vale Cuidado Uff Hay dos anco tiradores Me van a coñar ahí Vale Vale, a ver Vamos a bajar Vamos a ir a por ese Vamos a ir a por encima Vale Por... Si Lucas, el hombre Vale, creo que he salido Ah, no Ah, no Mira, estoy por ahí Vale, baja muy tranquilamente A la vez Pero me voy a meter ahí a Dora Esto es guapa He tenido suerte porque se ha apoyado el... El helicóptero No, 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 no Madre idea, madre idea ¿Quién se atreve a hacer eso? No No Y Sí Aquí Vuelve ¿Visto? ¿Qué te? ¿Vista? ¿Vista, viste? A laれた ¿Vistas? ¡Viste, viste! ¿Cuánto ha pasado? ¿Dedó? ¿Dio? ¿Dónde está? ¿Dedó? Ah, vale. Estaba por aquí y le he dado con la granada, tío. Como tonto el perro también, eh. Eh, mira. No tiene luz. Da igual. ¿Está? ¿Esta es...? Vengo, vale. Ahí está. ¡Presión! Vale. Ven, ven, ven. ¡Perrito, perrito, ven! ¡Ven! ¡Good! A ver, ¿quién falta? Pero aquí no hay nadie. No faltaban esos dos. Pues vamos a ir al objetivo, a ver. ¿Dónde hay un coche? Mira, por ahí hay... Espera, no. Voy a quitar el matador ese, no sirve para nada. ¿Qué tío? ¿Qué tío? Vale, me han perdido de vista. ¿Pero yo a ellos no? ¿Qué? Sí señor. Tiene luz, ¿no? No me lo creo... No me lo creo... Eh, sombrero pollo. Sombrerito de pollo. ¿Cuánto tiempo hacía que no utilizábamos el sombrerito pollo? A ver... A ver, a ver... A ver, a ver... Baja. V, baja. V, baja. V, baja. V, baja. V, baja. V, baja. Vale, ya está. ¿No? ¿Lul? ¿Lul? ¿A todo el Jail? No, no, el perro. ¡Olé! ¡Olé! ¡O-lé! Mira, te voy a hacer una cosa No, no, no Vale Me puso nervioso No, no, no No, no, no No, no, no Vale, no, no No, no No, no No, no Si, de la cara Si, de la cara No, no, no No, no No, no Vale Vale No, no, no Vale 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 Bueno, tenemos que ir rápido ¿Qué dices? Está detrás de la pared ¿Qué dices? Ahora voy a perder el sombrero de pollo Sí Se fue a ver desde ahí, tío Ah ¿No? ¿Có? ¿Có? ¿Estás? ¿Có? 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 Vale No hay que ir No hay que ir Están a la ventana de los soldados Están a la ventana de los soldados Están a la ventana de los soldados ¿Vamos a caer? Por aquí Cuidado todo No estoy No estoy No hay que ir 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 Vale, a ver Vamos para aquí Sube Bien, hemos pasado de todo Muy bien Aquí Vale, a ver Tenemos que ir ahí Tío Tienes que ir a pata, tío Ufff Qué palo Bueno, pues Nos vemos en un segundo Vale, ya he llegado al sitio Y no os lo vais a creer Pero he estado más de 20 minutos intentando llegar Porque a pata se va súper lento Y además Están más de Qué es eso ¿Es de Star Wars? ¡Ey, what! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Cómo mola esto! ¡Cómo mola esto! ¡Puede a coger un rípedo de Star Wars! No me lo creo, me está viendo un pangotillado Nooo Aquí vienen los títulos ¡No! ¡Legarme rápido! ¡Vamos! ¿Qué vamos allá! ¡Infícil de solo! Que la estrella ... ¡Vamos! ¡Stroux! ¡Vamos! Snake, digo conmigo. Snake ... ¿Qué es esto, tío? ¿El bípedo? ¿Star Wars? Mira, esto es de la historia Antes de la historia Vale, en fin de entonces, a ver ¿El bípedo de Star Wars? ¿Qué es lo que hago, tío? Oh, mola ¿Cómo? ¿Cómo la sigue? Bueno, si te digo, el cuerpo es que me los van a matar Y tengo pocos pdm Tengo poquita money Vale No sé, creo que podemos la red desde aquí ¿Tiene un motor? ¿Qué es lo que hace? ¿Tiene un motor también? ¿Es verdad? Vale, menos mal que tenía el robot Voy a dar de ihbar y si hubo, pero Porque ya se acumularía No hay neve No hay disparas, no hay neve No hay neve No hay neve Es que luchar así con un helicóptero Es que las únicas armas que podrían Vencer al helicóptero Sería el lanzacohetes Que no es Que no es dirigida Así que no es muy buena idea Y la metralladora esta Así que bueno Vamos a probar con esto De momento Si no funciona pues No es el lanzacohetes No es el lanzacohetes A ver Vale Vale A ver A ver Helicóptero A ver Helicóptero 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 Vale Tío, yo creo un bípedo En serio, o sea Que era un maldito bípedo Que era un maldito bípedo Que era un maldito bípedo Vale 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 Un bípedo Un bípedo Un bípedo Es que es súper bueno Es lo mejor que hay Y es porque no hay A ver Esto es súper mentira No, rápido Mátalo Rápido, dale Vale Vale Pero es maldito Un bípedo Sí, señor Oh Olé Olé Que tengo esto Puedo ir con la pistolita No, un momento Espera Yo compro una cosa No, no puedo extraerlo Eso es lo malo Cuando tenga uno mejor Corre Vale Oh Fuera Como O la Quediste 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 Como ya Oh Si me lo debo enfrentarme ahora Eh Eh ¿Eh? ¡Fuera! Ahí, lo hay que tirar, eh Vale No nos quiera ir ahí, no va, piro ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Buah! Bueno, letra Ahora, tengo luz, no voy ¡Vamos, no lo loo! ¡Shh! ¡Gun FLEAR! ¡GUN FLEAR, no soy LAS IN! la verdad no 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 vale no 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 a ver que mas que trae a enfrentarme eh eh que 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 no mi bípedo no no bueno creo que vamos a dejar aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado y bueno nos vemos en la próxima hasta pronto